...el libro y por qué quiero este libro y ahora vamos al segundo bloque porque aquí tenemos el disco de Prince Royce, ¿sabe por qué Prince Royce? Bueno, viene, viene en mayo, viene en mayo, pero lo importante es que hoy comienza la venta de entradas a las 11 de la noche. Vamos entonces. Mayo del 2014 se viene con todo, el 30 de abril y el 1 de mayo estarán en el Estadio Nacional One Directions. Las entradas ya están agotadas y dos días después, o sea, el sábado 3, en el Movistar Arena estará Prince Royce, el príncipe de la bachata, el que despeinó al público norteamericano que de tanto disco que compró lo hicieron ganar un triple platino. Quiero darte un beso y regalarte mis pañetas. Aquí en Chile tiene un cuádruple platino. La revista Billboard dijo que era la revelación latina de mayor éxito de los últimos años y cómo no, si tiene todos los premios que se quisiera cualquier artista. La noticia, además del disco, es que las entradas para su espectáculo, que se llama Soy el Mismo, comienzan a venderse justamente esta noche a las 23 horas a través de Punto Tito. Y ahora al ballet, a Cascanueces, imperdible en Navidad.